Hola, bienvenidos a Goldtree Miami. En el tutorial de hoy les traemos cómo realizar esta pulsera con alambres y cadenas. Los materiales que vamos a necesitar son pinzas, broche tipo marinero, dije, alambre número 22, balines de 6 milímetros, hueco pequeño, cristales de 6 milímetros. Aquí corté un metro de alambre número 22 y con una pinza de silicón lo voy a alisar para que quede todo bien liso y quitarle cualquier doblez que tenga. Empiezo primero midiendo 40 centímetros de este lado, aquí, y este otro lado me va a quedar un poco más largo. Aquí voy a hacer un entorchado tipo rosario, doblo, utilizando la parte más corta, la parte larga es la que va a quedar acá. Hago el engarce tipo rosario con la parte más corta y aquí le voy a dar tres vueltas. Una, dos y tres vueltas. Aquí es opcional la cantidad de vueltas que le quieran dar. Ajusto para que todo me quede en posición y ahora en la parte más larga voy a introducir las piedras. Voy a hacer una secuencia de tres cristales y un balín. Empiezo metiendo los cristales primero y lo voy a separar con un balín. Aquí vamos a meter las piedras dependiendo del tamaño de la pulsera que quieran hacer, le pueden meter más o menos piedras. Aquí pueden hacer tramos mucho más cortos como hasta acá y le ponen más cadenas. En este caso yo la hice de este tamaño y la completé con cadenas acá. Voy a continuar metiendo las piedras y ahorita vamos a ver el proceso. Voy a doblar un poquito para que no se me vayan a salir las piedras. Y ahora vamos a tomar la parte más pequeña del alambre. Y vamos a ir subiendo las piedras una por una. Voy a colocar esta aquí. Agarro el alambre más pequeño. Sostengo siempre la piedra para que no se me vaya a mover. Giro. La voy a pasar por la parte de abajo del alambre. Sostengo bien y la voy a empujar siempre bien al inicio del tejido para que me quede pegadita. Le voy a dar una vuelta completa y voy a traer el alambre en esta misma dirección donde está el otro alambre. Ahora voy a subir otro cristal. Y voy a hacer lo mismo. Este lo voy a poner bien pegadito al alambre este que giré. Lo paso por debajo. Sostengo bien para que me quede bien pegadito. Y voy a hacer lo mismo. Hago una vuelta. Y dos. Me quedan acá. Así continúo. Colocando los cristales. Siempre tenemos que sostener bien los cristales pegadito a la piedra. Para lograr ese efecto de que nos queden bien unidos todos los cristalitos. Aquí lo paso nuevamente por debajo. Y giro uno. Y dos. Lo vuelvo a colocar en la misma posición que coloqué los anteriores. Ahora voy a subir un balín. Bien pegadito. Y giramos. Esto lo tienen que hacer bien apretado. Porque si no la medida del alambre que tomamos no va a alcanzar para completar el tejido. Entonces debe quedar bien apretadito. Aquí vamos a continuar con todos los cristales haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Y terminamos la pulsera. Ya terminé de entorchar la última piedra. Ahora le voy a dar las mismas vueltas que le di de este lado. Se las voy a dar aquí al final. Y cortamos este excedente. Con la pinza plana. Vamos a bajar esta parte que cortamos. Para que quede bien pegadito. Y ahora vamos a utilizar nuevamente la pinza de mandril. Con el mismo tamaño que utilicé de este lado. Lo voy a hacer acá. Doblo y hago la argolla. Con el entorchado tipo rosario. También se puede hacer aquí doble. Si lo desean. Pero lo vamos a dejar acá. Esto lo tengo que llevar siempre bien al final. Para que este alambre. Cuando lo vaya a entorchar. Sobre esto me quede bien pegadito. Entonces aquí voy a entorchar este alambre. Sobre el tejido que hice anteriormente. Sobre el entorchado que hice abajo. Y esto va a quedar así. Ahora voy a empezar. Me voy a devolver con este alambre. Que esta era el más largo. Lo voy a empezar a entorchar sobre estas piedras. Aquí lo paso por encima. Le doy una media vuelta prácticamente. Y luego lo voy acomodando al lado. También es opcional donde lo quieran poner. Yo lo estoy poniendo aquí de lado al lado. De un lado y del otro lado. Si ustedes lo quieren poner arriba. También lo pueden hacer. Ahí pueden variar el modelo que deseen hacer. Aquí voy a continuar haciendo lo mismo. Lo paso por encima. Lo giro. Sostengo siempre bien las piedras. Para que me queden bien alineados los alambres. No me vayan a quedar diferentes. Aquí continúo. Paso por encima. Lo giro. Y me voy a la otra piedra. Así hasta completar todo. Toda la pulsera. Aquí al terminar el último cristal. Entonces voy a continuar haciendo lo mismo. Y voy a entorchar este alambre sobre esto. Para que me quede este mismo efecto. Y los dos lados queden iguales. Entonces le voy a dar las tres vueltas. Uno. Dos. Y tres. Aquí voy a cortar. Corto bien al ras. Y ayudándome con la pinza plana. Siempre voy a bajar los alambres. Luego que los corte. Para que no molesten. Aquí a esta pulsera le vamos dando forma. Si los alambres no le quedaron bien ubicados. Entonces los pueden ir moldeando con la mano. Aquí hacemos esto. Las dos argollas me deben quedar del mismo lado. Y ahora le voy a colocar la cadena. Esta opción. Que es colocarle la cadena de este lado. Y el broche aquí. O colocamos la cadena aquí. Y el broche lo podemos colocar en el centro. Esta la voy a hacer con el broche en el centro. Cuelgo la cadena de los dos lados. Luego la voy a cortar. Y aquí. Vamos a escoger el tamaño que queremos hacer la pulsera. Y cortamos. Y vamos a colocar este broche. Luego le vamos a colocar un dijecito como para adornarlo. Aquí ya le puse el broche de este lado. Ahora se lo voy a poner del otro. En este caso estoy utilizando argollas de 6 milímetros. Bueno, pero pueden utilizar unas argollas que sean más finitas. Coloco acá. Lo cierro. O más pequeñas, quise decir. Lo cierro. Y aquí voy a utilizar una argolla más grande para poder colgar el dije. Lo voy a colgar de este lado para que no se salga cuando se vaya a abrir la pulsera. Coloco aquí. Y cerramos. Esta argolla debe ser una argolla gruesa para que el dije no se salga. Esta la podemos abrir un poquito más o cerrar. Depende de la muñeca de la persona que la vaya a utilizar. Gracias por acompañarnos. Y nos puedes dejar tus sugerencias y comentarios después de suscribirte. Recuerda que todos los materiales los puedes conseguir en nuestra página web.